Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nuevo vídeo en el canal. En este caso vamos con un nuevo vídeo de Mercato. En el canal estos días hemos estado analizando que si meta de OP09, que si qué cartas son más interesantes comprar de cara a OP09. Pero bueno, creo que es necesario traer un vídeo como este en el que miramos ya no sólo de cara al futuro, sino en el presente, ahora mismo, cómo está el mercado, a qué precios están bailando las cartas, sobre todo en Occidente y en concreto en Europa, que es el mercado en el que yo me muevo y el que yo controlo. Antes de entrar en el vídeo per se, como siempre, vamos a agradecer a los miembros del canal, a la gente que apoya en Patreon, apoyáis muchísimo el contenido, muchísimas gracias a todos, os he dejado por aquí un segundito sus nombres y ahora sí vamos ya directamente con el Mercato 100%. Como veis, las cartas más interesantes ahora mismo obviamente son todo lo que va alrededor de Doflamingo, que si Sengokus, que si Peronas, el Jinbei ha bajado un poco, estaban 10€, ha bajado unos 7 y algo. Bueno, a ver, sigue siendo 7€ por una carta que yo me compré a 1€, bastante gracioso, y si ya nos vamos al alternativo, que lo vamos a ver en un segundito, son... Esto es algún colgado, alguna carta firmada o algo por el estilo, si no, no tiene sentido. Pero bueno, 20€ el single de Jinbei y como ya te quieras play sets ya te vas a 20 y pico. A ver, es lo que hay, esta carta antes era súper barata, se estuvo diciendo mucho tiempo que hacía falta, y un poco lo mismo que Weevil, Weevil yo me lo compré a... nada, me venía en el bulk, y ahora te vas a gastar casi 10€ en el play set de Weevils. Ese es el problema, que ya van 30 pagos, ponle tranquilamente más o menos en el de Jinbei, 10 en el de Weevils, ya van 40, más 2 STs que deberías poder comprarlos a 15, ya te van 70, a lo cual le sumas las peronas que también se comentaron aquí que hacían falta, que estas son en japonés, pero bueno, acabo antes haciendo así. Eso, yo me las compré, que no las tenía porque he descartado P1, me las compré a menos de 1€, y ahora ya el play set te va sobre 3, singles a 2€, 3€, entonces ya te van tranquilamente otros, ponle 15. Ya el precio de un deck, que yo probablemente me ha costado montarme ni 40€, preparándolo con tiempo, ahora mismo ya está en torno a los 100€, que hay bastante diferencia, pero mucha bastante. Y luego está el tema de los STs, que esto es lo que digo que me parece una vergüenza. De hecho, ya tienes aquí un mensajito en gigante que te pone, van a llegar, o se estima que van a llegar más STs el día 4 de noviembre, chill, y no, 20€ STs, y si te quieres ir a Españita, 28€ es el primer ST que pillas en España. 30€, es que esto es lo que me parece una vergüenza. 35€ un ST, pero ¿dónde estás? Un ST normal de reprint. Estos en Asia tienen precio reducido, porque son reprints. Es como, se nos está yendo la cabeza. Y luego hay otra cosa, por ejemplo, el de Luffy, sí que está algo más tal, que por 15€ o así empiezas a tenerlo, 17€ que dices, bueno, tal, pero sin booster pack, sin booster pack, yo sinceramente te lo digo. Aquí te lo especifica, los productos sellados solo se pueden vender si están sellados en su paquete original, no se pueden vender productos abiertos, tienes que venderlo como un producto completo y sellado. No PRB pack, baneado. No pack PRB, baneado. Baneado. Cuando empiece esa gente con 200 reviews baneado, se dejarán de hacer el gilipollas de tiendas o gente que son autónomos, que no tienen nada que ver, pero como tienen el número, se registra en el distribuidor, aspiran cajas y luego especulan con ellas, que es algo que tampoco es muy raro de ver un frutero recibiendo cajas de One Piece, que por suerte ha bajado, pero probablemente siga pasando. Fuera. Es como, a ver, está riéndote del personal, te llegan 40 STs, le quitas los sobre a los 40 y vendes los 40 por encima de su valor de mercado normal, con el sobre y con todo. Te estás escachoneando de la gente. O sea, yo te lo digo en serio. Car market debería pillar, baneado, 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 baneado. Baneado. Y fuera, baneado. Y ya está, se acababa tanto la gilipollas, bastante más rápido. Y es que hay aquí un mensaje gigante, que te lo pone muy claro aquí también, van a llegar más STs, el 4, y la gente comprándolos a 30 y pico euros. Es que luego el STs te valdrá 10 euros, ni eso, sin el PRB probablemente vaya a valer mucho menos. Y te has gastado 60 euros en algo que yo me he gastado 24. Porque yo me pillé, o sea, yo tengo dos STs azules, por ejemplo, y tengo uno de Luffy a 12 euros cada uno. Es que no tiene, no, 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 y con el sobre y con todo, es que no, no tiene sentido. Es algo que me revienta, no entiendo el fomo que se le pone a la gente, el volverse loco. Es lo mismo que con Newgate, es que voy a ver lo mismo, no PRB, no PRB, no PRB. Pero bueno, si me lo vendes a 9 pavos sin PRB, bueno, aceptable, bien, vale. Te lo puedo comprar, que Karmarker debería hacer una categoría de deck completo y deck solo las cartas sin sobre, sin cajitas y tal. Como hicieron con el ST13. Porque esto a gente nueva puede llevarle al lío, básicamente. Pero bueno, problema que en el resto total aún vale, pero te vas a España y siguen siendo unos completos cabrones. Que esto sea lo más barato de un ST como el de Barba Blanca. Que bueno, te dan el sobre, cuidado, 19 euros y te dan el sobre, es que es una vergüenza, tío. Entonces, no compréis, o sea, básicamente a estos precios, si no lo reservasteis, si no lo tenéis ya, no compréis. Y luego ya yendo, que es lo que digo, OP8. Ahora mismo las cartas ya no tienen tanto foco de interés. Mucha gente ya tiene todas las copias que necesitaba. Entonces, ahora es un buen momento de ir haciéndoos con las cartas que os faltan de OP8. ¿Os hacen falta Carrots? Pues ahora es bastante buen momento para comprar las Carrots. Ya han bajado bastante, tienes desde 90 céntimos o tal, tienes ya varias copias, un euro y pico ya tienes playset. Este te ves, 1,50 ya tienes playset. O sea, que a lo mejor por 7 euros tienes en tu casa 7 euros y pico, ya tienes el playset de Carrot. Que no está nada mal. El Jack también ya ha bajado mucho. Ya está en un spot que dices, me lo planteo. Hay bastante stock. Jack lo puedes conseguir a partir de 3 euros. El playset probablemente es a partir de unos 4, veis, por ahí más o menos. 16 euros el playset de Jack. Está bien. Ya empiezan a ser valores buenos. Nami más de lo mismo. 2 euros y pico. 3 euros el playset, no. Ahí está, más o menos. Ya están en unos precios decentes. También te digo, si no te tienen mucha prisa, ya empiezan a estar bien para poder ir planteándote pillarlos. Pero probablemente cuando salga The Best y todo esto y toda la gente esté comprando The Best, comprando The Best, comprando The Best, comprando The Best. Y todo el foco está en The Best. Estas cartas van a seguir bajando. El único que puede que no haga eso es este señor de aquí, Rayleigh. Es demasiado bueno, demasiado potente. Y ya digo, 20 euros y va siguiendo para arriba, para arriba, para arriba. O sea, es lo que digo, no sé cómo va a reaccionar al lanzamiento de The Best, porque mucha gente se va a tirar a loco a The Best, va a haber un boom muy bestia por The Best, con aparte el gozpack y todo tal. Y puede que al irse un poco el foco de él, baje un poco el precio, se estabilice, etcétera, etcétera. No lo sé, no soy un adivino y no tengo bola de cristal. Pero a esta carta es importante ir echándole un ojo. El resto, es que todo es exactamente lo mismo de siempre. El Kaido. Todas estas cartas de OP8, que son ultra baratas, si no las tenéis y queréis, obviamente, yo sí que recomiendo ir pillándolas, porque pasa un poco lo que, por ejemplo, le pasó a Porsche. Esta carta, puedes pillarte el playset desde un euro, ya lo tienes. Vale. ¿Qué pasa? Luego sale un deck, o se anuncia cualquier cosa, donde tiene un combo decente, o sale una versión de un deck, como pasó con Porsche. Porsche valía 10 céntimos, yo me la compré ahí, y luego salió que en Reijo funcionaba bien, tal, y subió a 2 euros. Yo me la compré el playset a 50 céntimos o algo así. Ok. Luego tenemos el Sabo. Esta carta nunca dejará de ser interesante. Ha bajado un poco, es cierto. Ha pasado de 20 euros estables a 19 pico. Tenemos singles, algunos sueltos, 16, 17, 18, 3 copias, que no está nada mal, pero bueno, los playset se empiezan en 20 euros. Esta carta es lo que hay, no va a bailar en bastante tiempo, es staple del mejor color del juego ahora mismo, y no tiene reprint. Hay que pasar por caja, es lo que tiene que Bandai no sepa qué cartas hay que reimprimir. Happens, de manual. Luego así, tema, cajitas y cartas de sets anteriores siguen más o menos igual. Cartas que salen en The Best están bajando muy fuerte de precio, como puede ser el caso de Stegecomoria, que yo me acuerdo. Cuando esta carta estaba 15 euros y me decían que jamás iba a bajar de 10, etcétera, etcétera, toma 2,80. Pero ya digo, si no los tenéis y no os corre mucha prisa, esperad a The Best porque va a bajar aún más, pero muy muy fácil. Eso sí, cartas de OP7 y OP6 que no entran en The Best, esas cartas ahora mismo es muy buen momento para ir pillando cualquiera de ellas. Están bastante económicas, por ejemplo, veas el Luffy cohete o el Sanji, que estas cartas hemos hablado bastante de ellas en el vídeo de qué comprar de cara OP9. Sobre todo este Sanji, que es una carta morada muy interesante de cara OP9. Y que ahora mismo está en un spot bastante, bastante bueno, que puedes permitirte pillarlo sin mucho problema. Ya digo, todas estas cartas sí que son algunas de las que yo, si no las tengo y quisiera o me interesar haga futuro, iría piqueando. Luego, obviamente, seguimos con el problema de los Brooks, la Boom también ha subido. Si os preguntáis por qué ha subido la Boom y no tenéis ni idea, es básicamente por Kurohie, la Boom hace falta y se juega por 4 en casi todos los decks de Barba Negra. Aparte, algunos decks de ST14 tal están llevando alguna copia, entonces básicamente ha subido. Menos mal que yo me pillé la Boom Alter porque yo lo quería, me lo pillé a 4 euros en su momento cuando nadie quería esta carta. Lo di piqueado, le metí un snipe a 4 euros que no saben, o sea, le metí un flick en la cabeza con el snipe que no tiene ni sentido. En cuanto lo vi fue instantáneo darle al botón de comprar y bastante contento porque esta carta quería una copia para mi colección y de 4 a 16 hay un buen cambio. Pero es eso, Brooke, es Brooke. Es que el problema de EVE es que sigue habiendo, las cajas han subido, lo cual ya va siendo un buen signo que las cajas van subiendo, cada vez se van vendiendo más cajas de EVE. ¿Por qué? Porque las cartas que hay en él no paran de subir de valor porque no se abrió suficiente. Pero bueno, contento con el hecho de que EVE se vaya abriendo porque si EVE se va abriendo más o menos esto se debería ir estabilizando. Pero lo que digo, Weevil a 1 euro, Killer 1 euro, Charlotte Flamp 1 euro, o sea, todas las raras buenas están a 1 euro. Los choppers que hacen falta para varios decks rojos valen una pasta. Los Bonclays, esta carta sí que echadle un ojo porque en OP9 hay varios decks morados que suben bastante que llevan Bonclay. Y ya están 20 y pico euros, ¿veis la tendencia para arriba? No me sorprendería ver a esta carta en OP9 a más de 30 euros. No me sorprendería, me puedo equivocar, pero no me sorprendería nada. Y esta sí que va yendo para abajo porque es cierto que el rojo va perdiendo cada vez más popularidad. Ya no es el agro por excelencia, ahora el agro por excelencia irónicamente es azul. Que se supone que es el color de control, pero Total Cavendish más de lo mismo. Carta obligatoria en Boni, no hay demasiadas unidades, a 9 euros cada uno. Es una putada la situación de Hebe, pero es básicamente lo que hay. Y todas estas cartas, como por ejemplo Kuzan, ¿hace cuánto que no veíais Kuzans a estos precios? O sea, siglos de los siglos de los siglos que hace nada estaban 15 euros y iban bajando. Pero lo mismo que Moria, esta carta muy probablemente en un mes esté a la mitad. Tranquilamente. Entonces, full chilling, full con calma y poca cosa más. O sea, ya es lo que os digo. El set pinta bastante bien. OP9 se está acercando, The Best se está acercando. La gente ya está mirando para otro tipo de cosas. Las cajas de OP7, el precio sí que es un meme. O sea, 60 euros, 60 y pico euros la caja. No tiene mucho sentido, la verdad, las cosas como son. Pero lo mismo con Borsalino que con Kuzan. Es que ¿hace cuánto que no se ve un Borsalino a estos precios? Y sí, voy a mirar cuánto sale el Borsalino Alter. Y Karl Márquez me deja, claro. Ahora. Este es el de PRB, no. A 20 euros. Esto costaba un Borsalino normal antes. Esto antes te costaba un Borsalino normal. La verdad es que bastante feliz del hecho de todas estas cartas. Solo faltaba que me tiran el Sabo. Es que ¿por qué meten el Sabo rojo? Yo creo que se equivocaron de Sabo a la hora de hacer The Best. Es que si no, no tiene mucho sentido. Y luego ya por ir cerrando un poco, cosas que quiero comentar rápido. Están estas cartitas de aquí. Que ya lo dije en otro vídeo. Y de hecho, se puede ver el precio en otro vídeo que hice. Estas cartas, la BOA se estaba vendiendo a 10 euros. Ahora ya está a 4 y pico, 5. Ya va bajando por lo que sea. Ya no se venden a 10 euros la BOA. Cuando te vienen 2 en un starter que debería costar 12 euros. Boogies se estaba vendiendo a 4 euros. Ya están a 2. Los Loss se estaban vendiendo a 4 euros. Ya están a 3. Ya se va dando cuenta la gente de que estas cartas no valen eso. Es puro FOMO. Puro, puro y duro FOMO. No tiene otro nombre. Pero bueno, es que es lo que hay. Si One Piece siempre ha funcionado así. Y tiene pinta de que siempre va a funcionar así. Que si no eres consciente de eso y no juegas con ello, te van a sablar la cartera. Que si eres millonario y te da igual, pues adelante, que te da igual. Pero One Piece, si no vas con tiempo, si no vas informado, si no vas con... O sea, que Dofi iba a ser meta, se lleva sabiendo desde inicios de OP8. Cuando los Jinbees costaban un euro. Los starters se podían reservar ya y había stock para reservarlos cuando ya se sabía que Dofi iba a ser meta. Pero la gente espera y espera y espera a que ya esté la salida y a la nada que haya cualquier problema. Que, a ver, no voy a ser yo el que descubra aquí tal, pero hay muchos negocios. No voy a dar nombres, pero hay negocios que aprovechan, que saben cómo funciona One Piece, que saben cómo hay con lo de stock y demás. Que hacen, hostia, reemplacito, hostia, tenemos problemas de tal, hostia, que nos han llegado poquitas cajas y luego van saliendo una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Y van soltando toda cuenta gotas para crear ese FOMO. Es algo que lamentablemente pasa. Entonces, es que no podemos dejarnos llevar e ir a lo loco, al menos si queremos jugar este juego de manera sostenible. Hay que ir con previsión y saber moverte y saber el valor que tienen las cosas. Porque es que si no te meten una tangada de Doflamingo a 30 euros, que dices, es que no tiene ni pies ni cabeza que estás pagando tres veces el valor de un producto. Que los STs cuestan a los negocios menos de 10 pavos la copia de ST. Entonces, si vendiéndolo a 12 tienes beneficios, a 12 tienes beneficios, no me vengas ahora con que no, es que hay que venderlo a 30. Porque es que no te han subido nada. A ver, que puede haber alguna tienda que hayan tenido que irse a otro distribuidor que ha aprovechado la situación y les has hablado por tal, puede ser. Pero el 90% de los casos simplemente es especulación, querer ganar más dinero rápido y darte igual tu comunidad. Y eso no es bien. No valoran el beneficio a largo plazo y solo quieren el corto y ya, ya, ya. Y fastidian a jugadores, fastidian el juego y matan una gallina de los huevos de oro que no tiene mucho sentido. Así que, importante, todo lo que os comentaba de que queréis jugar un deck en OP9, empezad a mirarlo ya. Están empezando a salir spoilers de OP10. No dentro de demasiado sale OP10 en Asia. Si en OP10 se empiezan a ver cosas, por ejemplo, en OP10 viene mucho soporte para Rebeca. Mucho, pero bastante. Entonces, cartas que son interesantes, que ya sabemos que son interesantes en Rebeca. Por ejemplo, quieres el líder alter, quieres la Rebeca de OP5, que es una carta que se juega bastante en su propio arquetipo, la quieres el alternativo. No esperes a que se acerque OP10. Píllate esto ya. O sea, si la quieres y vas a jugar Rebeca en OP10, no esperes a que salga OP10. Puedes a lo mejor esperar las primeras semanas, el primer mes de OP10 en Asia. Vas viendo cómo va funcionando y te pillas ahí. Si te interesa y tal y quieres, pues te lo pillas ya. Pero no esperas a que digas, vale, ya tenemos OP10 encima nuestra, ya ha salido OP10, ya tenemos las cajas. Ahora voy a buscar una Rebeca alternativa de OP4, porque esta carta, si Rebeca acaba siendo medianamente meta en OP10, no va a costarte 50, 40 y pico euros. Te va a costar 80, 90 pavos. Y este es un ejemplo que se puede llevar a todo. Doflamingo, cuando salieron los STs en Asia, se vio que era full meta. Yo me preparé, pillé todo para Doflamingo y no me cuesta ni 40 euros el deck. Esperas a que salga todo y te cuesta más de 100. Y así una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. No hay mucha cosa más que hablar ni que decir en este sentido. Es lo que hay. El tiempo vale dinero y prepararte con tiempo vale dinero. Te ahorras mucho dinero. Es como comprar vuelos. Si tú compras el vuelo el día antes, te deshablan. Si tú compras el vuelo con 4 meses de antelación, te sale tirado de precio. Pues es básicamente lo mismo. Así que nada, poquita cosa más. Espero que este vídeo os haya gustado, os haya sido útil. Si es así, ya sabéis, dadle a like, suscribiros y activar las notificaciones. Recordad que tenéis Instagram, Discord y Twitter abajo en la descripción. Y que podéis apoyar el canal si os gusta mucho el contenido, tanto en Patreon, donde me apoyáis más, como uniéndoos a miembros de YouTube. Y poquita cosa más. Creo que no me estoy dejando nada. Así que cualquier cosita me la dejáis en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.